Otra vez Zucca, llegando tarde, otra vez llegando tarde, Zucca siempre llega tarde, Zucca, hola, hola Zucca, mal, 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 pésimo, pésimo, angustiadísimo, angustiadísimo, le prenté plata a un compañero, a un amigo, un amigo, un amigo de fútbol, y me dijo no te la puedo volver ahora, no sé, le dije no hay drama, me la devolvés unos meses, con unos intereses, le dije claro. Sí, pero está perfecto, digamos, cuando uno presta plata, presta la tasa de interés. Ahora voy a la cancha de fútbol, cada vez que voy a la cancha de fútbol me gritan, usurero, 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 y estoy mal, estoy angustiado, mi ley, por favor. Pero, Zucca, yo ya le dije, la gente hace juicios de valor que no tienen sentido, yo le voy a mostrar que usted es un héroe, pregunta, su amigo, si pudiera haber ido al banco y conseguir una tasa de interés más baja, ¿lo hubiera ido a ver a usted? Y no, estimo que hubiera ido al banco. Ah, ok, pregunto, usted para prestarle la plata, ¿le pidió un montón de papeles hasta el análisis de sangre? No, mire, ¿cómo le va a pedir papel a un amigo? Es un amigo. Ah, ok, bueno, ¿usted tardó mucho tiempo en darle esa plata? No, al toque, viene, me pide la plata, tengo tomada, te la presto, maestro, si sos un amigo, ¿cómo te va a prestar? Se da cuenta que no solo que es un gran tipo, sino que además, usted es un benefactor social. No me diga. Sí, claro. Pero, mire, le voy a contar una historia. Otra vez. Que muestra lo beneficioso que es para la sociedad el usurero. Esta es la historia de un hombre que el hijo estaba por perder la vista. Necesitaba operarlo urgente. Y los bancos no le prestaban la plata. Entonces, no le quedó otra que recurrir al usurero. Y gracias a que el usurero le prestó la plata, operaron al hijo y pudo salvar su vista. Y hoy, los dos están felices. Con lo cual, en definitiva, usted es un benefactor social. Zucca, póngase de pie. ¿Qué? Usted es un héroe. No me diga. Usted es un benefactor social. Usted es un grande. Me voy siempre mejor de lo que llego. Acá es impresionante. Gracias, Miley. Zucca, gracias por existir. A usted. Un maestro, un maestro. Zucca. ¿Qué? Sí. Ah, mire. Salí rápido de casa. Me olvidé la visitera. Te la pago la próxima. ¿Sí? No hay problema. Yo le cobro 50% de interés. Usted es un genio. No, Miley. Y tiene razón. ¡Vale, Miley! Este aplauso para Miley. Claro que sí, que nos hace una economía con cierto humor. Eso es el tata. ¡Suscríbete al canal!